Amigos de Foco Público y ya el Ministerio Público buscó la forma de cómo involucrar a las pasadas, bueno, las pasadas no, a las autoridades del PLD cuando estuvieron en el gobierno en el caso de Jochi Gómez. Y el expediente recoge que, bueno, que prácticamente Jochi Gómez fue un protegido de Danilo Medina y en ese momento, en el año 2020, del candidato presidencial de ese partido del PLD, Gonzalo Castillo. ¿Por qué? Porque dentro del expediente hace todo un recuento, una narración de cómo estaba actuando Jochi Gómez. Y narra el expediente, la acusación del Ministerio Público que haya sido filtrada a todos los medios. ¿Cómo Jochi Gómez en el año 2020, en plena víspera ya de las elecciones presidenciales, pues gastó una fortuna para adquirir unos drones para vigilar las elecciones? Así mismo lo dice el expediente. ¿Y qué contó? Con el apoyo de las Fuerzas Armadas. En ese entonces también contó con el apoyo del director de aduanas, el señor Enrique Ramírez Paniagua, porque pudo trasladar estos equipos súper costosos, estos equipos prácticamente de espionaje, los drones, los pudo trasladar al país sin pagar un chele de impuestos, señores. Estamos hablando de un valor en equipos de casi un millón o poco más de un millón de euros. Entonces la historia es la siguiente. Dice que en mayo y julio 2020, víspera de las elecciones presidenciales, el señor Jochi Gómez contactó a una empresa alemana donde el CEO de esa empresa alemana, el señor de apellido Brinkmeyer, pues negoció con Jochi Gómez estos equipos de última generación, repito, los drones, y también los programas para controlar estos drones. Y el problema es que en esa época el país estaba, bueno, casi el mundo entero estaba semicerrado por el asunto de la pandemia. Y Jochi Gómez necesitaba esos equipos de forma urgente porque las elecciones ya venían. Y repito, la intención, según el Ministerio Público de Jochi Gómez para adquirir estos equipos era vigilar las elecciones. negocia con Brinkmeyer, pero el problema de traer los equipos se le complica por el cierre de diversos aeropuertos y el cierre también y el cese de muchísimos couriers que no podían traer equipamiento. El señor Rochi Gómez, en una muestra de poder, pues decide enviar un avión privado, señores, a Alemania a buscar sus equipos, con lo que cuesta un avión privado. Y no solamente eso, sino que también acuerda con el alemán de que venga él personalmente, el dueño de la empresa, que venga él personalmente a darle una demostración de estos equipos, porque estamos hablando de mucho dinero. Pues el señor Rochi Gómez le envía, le envía su avión privado y aquí es donde, donde vienen los vínculos. El avión pertenece a la compañía Elidonza. Elidonza, propiedad del señor Gonzalo Castillo, que en ese momento era candidato presidencial por el partido del PLD. Y yo dudo mucho que el señor Castillo no haya tenido conocimiento de este movimiento, porque no era un movimiento rutinario, más en ese momento donde la mayoría de aeropuertos tenían limitados los vuelos. Es válido pensar de que el CEO de Elidonza, pues el señor Gonzalo Castillo, tenía que tener conocimiento de estos vuelos especiales que se daban en esos días de limitaciones aéreas. El vuelo de Elidonza, pues va a Alemania, recoge al CEO de esta empresa Alemana, montan los equipos, equipos, repito, de casi un millón de euros. Llegan al país y ¿por dónde llegan? Por el aeropuerto de Ligüero. El aeropuerto de Ligüero que siempre ha estado involucrado en cosas extrañas, tan extrañas que escapan del conocimiento del presidente de la república. Recuerden cuando ese aeropuerto tenía encendidos dos aviones de Nicolás Maduro, dos aviones que fueron traídos de forma de contrabando desde los Estados Unidos. Estaban ahí guardados, en el Ligüero. El presidente ni sabía. En el Ligüero pasan muchas cosas. Y ese vuelo que trae a ese alemán con sus equipos de espionaje para el señor Rochigómez, pues aterrizó en el Ligüero. Y no solamente eso, sino que los equipos que traían, pues no pasaron por ninguna inspección de aduanas, lo cual se supone que no pagaron ni un chale de impuesto por esos equipos. La narración del Ministerio Público a través de su expediente dice que, bueno, pues recibieron los equipos. Rochigómez hospedó a su socio ya, ¿verdad? Al señor Brinkmeyer en un hotel de Santo Domingo. No dice el nombre del hotel donde se hospedó, pero supongo que debe ser un hotel, ¿verdad? Digno de, correspondiente al negocio que se estaba haciendo allí, que es un negocio millonario. Recoge la narración de que fueron a probar los equipos en un play de la ciudad de Santo Domingo, creo que de la Liga de las Mercedes, probaron todos los equipos, pero que días después hubo un inconveniente entre Rochigómez y Brinkmeyer, donde no da mucho detalle, pero Rochigómez se negó a pagar parte de lo que le restaba por pagar, que eran unos 300.000 euros, por conceptos de software y actualizaciones y licencias. Y se da aparentemente una discusión allí donde Rochigómez, de forma muy embalantonada, pues deja varado a este ciudadano alemán en el país, varado. Le dice, arreglártela como tú puedas. Recuerden que los aeropuertos estaban cerrados y los vuelos estaban bastante limitados. Y Rochigómez lo había mandado a buscar a su país en un avión privado, con el compromiso de regresarlo nuevamente a su país en ese avión privado. Y Brinkmeyer no vino, solo vino con una comitiva. El señor Brinkmeyer, que bueno, ya tiene el problema de que el señor Rochigómez no cumple con el compromiso pactado de pagarle esos 300.000 euros que le restaban. Aparte se ve varado en este país, recurre a su embajada y es su embajada donde hace las gestiones y lo lleva a Newark, en New Jersey, y de allí pues se va a Alemania. Todo esto, según el Ministerio Público, está registrado. Y de hecho, el Ministerio Público ha dicho que ha contactado al señor Brinkmeyer para que sirva de testigo en este juicio contra Rochigómez. Bien, ahí está la narración. ¿Y qué vemos aquí, señores? Estamos viendo cómo el gobierno del PRDM puede trasladar un hecho, un hecho que son protagonistas su gente. Rochigómez es un agente del PRDM, Rochigómez es hijo de Guillermo Gómez. Y está Hugo Veda, que era director del Intran, perteneciente al partido de gobierno. O sea, estamos hablando de una corrupción interna del partido de gobierno y vemos cómo puede el partido de gobierno trasladar este hecho al PLD. Es decir, el origen es en el PLD. Seguimos con la misma narrativa del PLD, de que todos los orígenes del male fueron el PLD. Y sí. Yo decía, y lo comentábamos muy bien en la quinta pata, las relaciones que Guillermo Gómez, el padre de Jochigómez, tiene con el PLD, especialmente con Danilo Medina, a través, por supuesto, de ese gran intermediario que es Hipólito Mejía. Un confeso amigo de Danilo Medina y que todos vimos que en los ocho años de gobierno de Danilo Medina, pues Hipólito Mejía tuvo muchísima influencia, tuvo mucha gente trabajando allí, tuvo mucha cuota de poder y de eso se explica cómo es que el hijo de su amigo Guillermo Gómez pudo conseguir un contrato con su compañía de color para las emisiones de la licencia de conducir. Eso fue a través de la influencia de Hipólito Mejía. También cómo pudo operar de esta forma. Cómo Jochigómez pudo traer esos equipos de valor millonario y pasarlo por aduanas sin ninguna revisión, sin pagar impuestos, cuando, según el Ministerio Público, el objeto de Jochigómez era vigilar las elecciones. Pero ¿para quién la estaba vigilando? ¿Ese trabajo para quién era? ¿Era un trabajo de su empresa para quién? Evidentemente, lo que uno, por el sentido común, lo que te dice, bueno, era un trabajo que le estaba haciendo a Danilo Medina, porque si Danilo Medina le da el apoyo de dejarlo salir del país con un avión privado, recuerden, la compañía era de lo que era el candidato presidencial en ese entonces, Gonzalo Castillo, aparte lo deja pasar sin controles algunos en aduana, evidentemente Jochigómez era un trabajo que le estaba haciendo a Danilo Medina. Entonces, aquí, en este caso, amerita la citación de Enrique Ramírez Paniagua, director de aduanas, para que dé explicaciones. Y no solamente eso, sino que también el que era jefe de las Fuerzas Armadas en ese entonces, porque las negociaciones que hizo Jochigómez con Brinkmeyer, el alemán, fueron bajo la garantía a este ciudadano alemán de que la compañía estaba apoyada por el Ministerio de Defensa. De hecho, dice el expediente que la reunión que se dio entre Brinkmeyer y Jochigómez, pues Jochigómez le presentó a la compañía como una compañía que estaba trabajando en conjunto con las Fuerzas Armadas de la República Dominicana porque, evidentemente, estos equipos tecnológicos son para eso, para cuestiones de seguridad nacional. Y esta compañía alemana, pues, tenía que cuidarse de no estar, ¿verdad? Tenía que tener la garantía de que estaba haciendo negocios con una persona que estaba avalada por el Estado Dominicano, porque le está vendiendo equipos de prácticamente espionaje, ¿no? Entonces aquí vemos cómo, según, repito, el expediente del Ministerio Público, las Fuerzas Armadas de Danilo Medina de ese entonces, pues, también estaba involucrada en este caso. Y uno se pone a pensar, viendo las actuaciones de Jochigómez, y uno puede decir, bueno, pero es que Jochigómez se buscó esto porque él muy bien pudo haberse quedado callado y nos estar incitando y estar provocando y desafiando al Presidente de la República. Entonces se podía haber quedado callado y esto no pasa más de allí. De hecho, esto lo retuvieron un año y pico, con todos los escándalos que se armó con el Intran. El gobierno tenía esto prácticamente controlado porque en la prensa tradicional, prensa escrita, en los programas más influyentes de la televisión y de la radio, no se hacían eco de los escándalos de Intran. Tranconlata seguía trabajando de forma clandestina y ninguno de los periódicos publicó eso. Eso se hablaba aquí, en estos programas alternativos de YouTube. Nosotros llegamos inclusive a presentar fotos de cómo Tranconlata tenía a sus agentes primero trabajando de forma clamorfejada y luego presentamos fotografías cuando ya, pues, de forma totalmente evidente y con protección de los agentes de la Policía Nacional y de la DGC. estaba allí. Pero el problema es que no entendemos por qué Jochi Gómez seguía atacando y provocando al presidente de la República cuando Jochi Gómez tenía, por ejemplo, ese contrato clandestino que luego se destapó porque él mismo hizo que se destapara con las Fuerzas Armadas y la frontera de Haití. Tenía ese contrato allí. Estaba bien. El contrato de las licencias de conducir, que no sé si eso se ha eliminado ya, pero seguramente con este proceso también va a perder eso. Uno se pregunta qué era lo que quería Jochi Gómez. Qué era lo que quería. Y uno, bueno, hemos analizado aquí que una de las cosas que más molestaba a Jochi Gómez era, y a Jochi, y no solamente a Jochi Gómez y a los que están detrás de él, a su padre Guillermo Gómez, a Hipólito Mejía, era el incumplimiento que tuvo Luis Abinader cuando en la repartición del botín, cuando gana las elecciones del año 2020. Recuerden ustedes que dentro de esa repartición entre Hipólito Mejía y Luis Abinader, dentro de las cosas que le tocaron a Hipólito Mejía fue el Intran. Pero en Intran no pudieron implementar lo que querían implementar. Es decir, Abinader le da el Intran con la promesa, bueno, eso es tuyo, manejalo como tú quieras, y hay un proveedor de las autoridades pasadas, elimínalo como tú puedas. Y eso empezó a ser la facción de los Mejía y de los Gómez. Entonces, empezaron inmediatamente a armarle un expediente a Carlos Zavala, que era el proveedor de las autoridades pasadas, para eliminar su contrato y poder poner la compañía Transconlata para hacer todo lo que querían hacer. Que no solamente era el asunto de los 1.200 millones de pesos, porque como estamos viendo ahora todo el poder, el dinero que ha manejado Jochi Gómez, esos 1.200 millones de pesos no son absolutamente nada. Explicamos que aquí era como lo que querían era tener la información de la mayoría de los dominicanos, tenernos a todos prácticamente en una base de datos. Que eso se complementaba con el acuerdo oculto que tenía con las Fuerzas Armadas en la frontera. Y eso preocupaba mucho al presidente de la república, aunque el presidente de la república aceptó ese trato, darle el intran y dejar que ellos hicieran lo que quisieran. Lo que pasa es que el presidente de la república empezó a sabotear eso. Empezó a filtrar información sobre ese caso. Empezó a utilizar a su persona de confianza en cuanto a contrataciones públicas, a Carlos Pimentel, para empezar de alguna forma a sabotear. Hacerse la más difícil a Transconlata, para que operaran de forma más difícil y para que la opinión pública tuviera conciencia de eso. Evidentemente, eso molestó muchísimo a los Gómez y a los Mejía porque estaban viendo de que no estaban cumpliendo el trato, de que le estaban saboteando desde dentro. Y entonces ahí cuando, bueno, Gómez empieza a advertirle al presidente de la república a través de sus amenazas, diría, de sus acusaciones, lo acusó incluso de estar contratando sicarios, era el mensaje claro como yo tengo información que te puede afectar si tú sigues torpedeando lo que queremos hacer en el Intran. Hasta que, pues, la visita a esta que Mike Pompeo, que yo lo dije, yo dije que fue una ingenuidad de Gómez traer a Mike Pompeo aquí para tratar de asustar al presidente de la república. Porque en caso de, si no gana Trump, pues no se sabe qué va a pasar en Estados Unidos. Si no gana Trump, pues esa visita no iba a causar ningún efecto. Pero aún si ganara Trump, esa visita lo que iba a causar era que el propio Mike Pompeo, una vez llegara a la administración de Trump y ocupara una posición de poder, iba a utilizar toda esa información que Jochi Gómez le dio, no para proteger a Jochi Gómez, sino para negociar directamente con el presidente de la república. Porque eso es lo que hace Estados Unidos, negocia con la cabeza. Y los presidentes están acostumbrados a obedecer y a dejarse, están obligados a dejarse chantajear. Entonces, en esa ecuación, Jochi Gómez quedaba descartado y sin escudo. Claro, a mucha gente ha decepcionado un poco porque mucha gente tenía la expectativa de que no, es que Jochi Gómez tiene una información terrible del presidente de la república y por eso es que el presidente no ha hecho absolutamente nada. Pero ahora que el presidente ha embestido con todo esto, ha mandado al Ministerio Público a darle con todo a Jochi Gómez, a rebalar muchísimas cosas, pues uno se queda con duda. Pero la información que tenían no era tal o qué pasa. Ahí vimos cómo es su papá, que también tiene la fama de ser uno de los hombres más informados de este país y que amenazó, bueno, amenazó no, prometió decir cosas que en su programa que iban a demostrar que su hijo estaba en medio de una conspiración para hacerle daño a él. Pues llegó el domingo y el señor Guillermo Gómez dijo que su esposa y su hijo le dijeron que guardara silencio. De una forma muy descarada, ¿no? Pero obviamente esa actitud de Guillermo Gómez corrobora la información que tuvimos y que la vimos aquí en Foco Público de que ya se estaba negociando con Jochi Gómez, que ya el papá, el Guillermo Gómez, estaba resolviendo. Y no duden ustedes que parte de la solución de ese problema tiene que ver con estas informaciones que están saliendo de que, ah, el PLB, ah, todo se originó en el PLB. No lo duden que eso haya sido parte del acuerdo. Negociar con Jochi Gómez para que canten contra los funcionarios del PLB. Así están las cosas con el caso de Jochi Gómez. Hugo Veras, pues, mucha gente está diciendo que a Hugo Veras lo mandaron a trancar cuando tuvo la osadía de ir al sol de la mañana y dar esas declaraciones culpando al señor Carlos Pimentel de todo y que lo mandaron a trancar para que no siga hablando. Eso es una de las informaciones que tenemos también, que tampoco es descabellada, ¿no? Hay mucha gente que está interviniendo también por Hugo Veras, pero lamentablemente creo que uno de los más afectados, creo que Hugo Veras va a ser mucho más afectado que Jochi Gómez porque realmente Jochi Gómez tiene muchos elementos como para negociar, ¿no? Pero Hugo Veras queda atrapado entre ese pleito, entre Hipólito Mejía y Luis Abinader por la candidatura a la presidencia de Carolina Mejía. Entonces, siendo Hugo Veras un hombre tan allegado, Carolina Mejía, pues puede que la tenga muy difícil y sea puesto como el ejemplo, ¿no? Como el ejemplo de este, porque recuerden que Jochi Gómez, en teoría, bueno, en la práctica no es funcionario de este gobierno. Entonces, pudiera ser una muy buena oportunidad para este gobierno vender la narrativa de que, ah, pusimos el ejemplo con uno de los nuestros, Hugo Veras, que sí era funcionario de este gobierno. Siendo esto, obedeciendo todo esto, por supuesto, a un espectáculo, ¿no? Que al final, si nos ponemos a ver, o sea, esa lucha entre Guillermo Gómez, Jochi Gómez y el presidente Luis Abinader, pues el que está sacando mayor partido de esto es increíblemente Luis Abinader porque, repito, increíblemente, hay mucha gente que se cree ese cuento de la lucha contra la corrupción y mucha gente que está hablando ahora, mira, el presidente no tiene que ver si es uno de los de él o no. No sé cómo la gente se puede creer ese cuento, pero hay mucha gente que se lo cree. Vamos a seguir atentos a todas las informaciones que están pasando con este caso porque también, aparte de este asunto de los drones que tenía Juche Gómez para vigilar las elecciones del año 2020, también está el asunto que se ha destapado con el contrato que tenía con las Fuerzas Armadas para colaborar en actos de inteligencia en la frontera de la República Dominicana con Haití, que ya el Ministerio Público ha declarado que ese acuerdo, más que un contrato, fue debajo de la mesa y que también fue firmado por el gobierno de Danilo Medina y obviamente continuado por Díaz Morfa, quien era el jefe de las Fuerzas Armadas que le tocaba, que era parte de la cuota de Hipólito Mejía en la repartición del botín del gobierno. Esto lo vamos a analizar en otro corte. Yo soy José Maracayo, este es Foco Público. Suscríbete, comenta y comparte. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.